Y sigan bailando, y sigan gozando, que el Iwi Ibaraca sigue tocando, sigue cantando, sigue triunfando. ¡Sí, sí! Ellos son los jovencitos solteritos, los preferidos de tu corazón. ¡Escucha! ¡Baila! ¡Ay, Roxana, Roxana, Roxana de mis amores! Aunque tengo tres, cuatro, a ti solita te quiero, a ti solita te quiero. Y gata, Roxanita, tú tienes ojos azules, por eso me cautivaste y me robaste mi corazón, y me robaste mi corazón. Para ti, Roxanita, chica bonita, fuente de inspiración en esta hermosa canción. ¡Alegra tu vida y tu corazón! ¡Ay, Roxana, Roxana, Roxana de mis amores! Tú siempre estás alegre, yo solo triste y llorando, yo solo triste y llorando. ¡Ay, Roxana, Roxana, Roxana de mis amores! Tú siempre estás alegre, yo solo triste y llorando, yo solo triste y llorando. Roxana, Roxanita, tú siempre estás alegre, yo solamente llorando, por tu amor, Roxanita. Roxana, Roxana, Roxanita, tú siempre estás alegre, yo solamente llorando, por tu amor, Roxanita. ¡Jose Wilka! ¡Nos vamos por el Kunturkanki! ¡Ay! Federico, Labra, Pacuela y esposa, Ricarda Gutiérrez. ¡Baila, baila! Para el licenciado Adrián, Chukihuanca, Guaraya, el Cholo, Chagreño y esposa, Teodora Mamani, Pariguanita de Canas.